Los tramposos están para quedarse, no importa donde vayas, si hay competencia, hay trampa. La mayoría de los juegos tienen sus propios trucos y tienen castigos leves. Usualmente no poder desbloquear logros o trofeos, pero las sanciones que estás por ver son increíblemente humillantes y creativas, tanto que no te las puedes perder. Por favor acompáñame hasta el final en 10 castigos brutales para hackers y tramposos de videojuegos. Prey de 2017 invita a los jugadores a una casa de tesoros para obtener una mejora de los atributos de tu personaje. La misión es simple y solo requiere que los jugadores encuentren un código para desbloquearlo todo. Los jugadores pacientes notarán que su tiempo será bien premiado, mientras que los que se apresuran a la internet para encontrar un código secreto serán forzados a lentamente lamentar su decisión. Prey está consciente que los jugadores probablemente no adivinarán un código multidígitos de la nada. Así que si resulta que insertan el código correcto antes del tiempo que alguien normalmente le tomaría para encontrar el código, enfrentarán un castigo mucho más severo comparado a simplemente apestar y poner un código incorrecto. En vez de regañarlos o darles una lección de por qué hacer trampa está mal, el juego más bien le dará a los jugadores un chip, pero este no. El chip que los jugadores impacientes instalarán antes de notarlo se llama Game Masters IRE V1.X, que sorpresa sorpresa no funcionará como se esperaba. En vez de mejorar las habilidades del jugador, el chip IRE no puede ser removido, obliga a que los jugadores lleven menos granadas para moverte incluso más lento cuando te escabulles a través de espacios estrechos e incluso reduce la capacidad de la batería de tu linterna. En la leyenda de Zelda Phantom Hourglass, tú puedes jugar a un minijuego donde excavas por tesoros. Sin embargo, se te dice que dejes de excavar y dejes el área del minijuego después de obtener 10 tesoros. Si decides ignorar esto e intentas excavar un onceavo tesoro, se te dará una advertencia. Intentar excavar otro resultará en una multa de 100 rupias y si tienes el coraje de hacerlo una vez más, todas tus rupias serán removidas. Si continúas excavando para más tesoro después de que estás en bancarrota, serás baneado del minijuego en sí. Ahora, ¿cómo haces para ser desbaneado? Te disculpa si pagas una cuota de reiniciación de 300 rupias. Pero antes te muestro algo genial, Project Z, el lugar perfecto para conocer a gente nueva. Por ejemplo, si eres un gamer y quieres conocer a otros fans de los videojuegos como yo, aquí encontrarás a tu gente. Primero personaliza tu identidad online y exprésate como desees, agrega estados en tiempo real y deja una grabación de voz en tu perfil. Con su sistema inteligente de búsqueda de amigos, podrás usar la opción Meet para conectarte con alguien similar a ti. También puedes reaccionar a publicaciones, chatear en tiempo real o en chat de voz y formar parte de parties repletas de personas con intereses en común. Hay cientos de círculos a los que puedes unirte o créalos tú. De hecho, yo hice uno llamado Gamers y Videojuegos. Te invito a unirte para que hablemos. Finalmente, Project Z organiza eventos online constantemente para que nunca te aburras. ¿Qué esperas? Descarga Project Z yendo al link en la descripción. Regístrate con el código CITOPS. Búscame como Cicotops y me agregas para chatear. ¡Los espero! Papers, Please le da un giro a una tarea mundana y la hace divertida para entregarnos un éxito indie. Al ser un inspector fronterizo, tu trabajo es asegurarte que solo los autorizados sean capaces de cruzar la línea al otro lado y debes seguir las reglas sin importar cuán confusas, absurdas o constantemente variantes sean. En resumen, es un juego sobre hacer tu trabajo y ser castigado fuertemente si no eres capaz de seguir órdenes. Y por supuesto, eso significó que las personas se sintieron retadas y buscaron de maneras para hacer trampitas del sistema en busca de un mejor resultado. El dinero, por ejemplo, es muy difícil de conseguir en el juego y hasta el error más pequeño hará que tu personaje sea multado despiadadamente, lo que te llevará a estar sin comida, medicina o calefacción para tu familia. Aún así, si se te ocurre algo como usar el motor de un juego para hacerte rico a punta de trampas, debes saber que el desarrollador Lucas Pope anticipó eso, ya que si tus ganancias sucias alcanzarán cierto límite, el personaje más escalofriante del mundo real, el que pone a temblar al guasón, el recolector de impuestos, llegará para tomar todo tu dinero. No hablo de una fracción o una parte, todo, hasta el último centavo, lo que te pondrá en una peor posición que antes de que hicieras trampa. Arstotzka es muy fría. El menú de debug en última 7 puede ser usado mayormente sin repercusiones, pero si tú te teletransportas a ciertas coordenadas fijas, el Lord British aparecerá, te dirá unas palabras, te atraparé, sin vergüenza ladrón. Tal vez la única cosa más ridícula que tu patético intento de destruir el portón negro, sin pagar tus cuotas apropiadas, es tu crimen atroz de hacer trampa contra las virtudes de Britannia, te encuentro culpable, juicio renderizado, antes de sentenciarte a muerte con un relámpago. Si de alguna manera sobrevives, ya no tiene chistes que continúes el juego, toda la vida ha sido eliminada del planeta, como si usaras el hechizo llamado Armageddon, y todo el texto, incluyendo el del menú debug, y todos los objetos cliqueables serán reemplazados con un oink. No es un Dark Souls, ni un Battletoads en términos de dificultad, pero en su tiempo Final Fight fue un reto serio para los pobres gamers, que se quedaban sin monedas en los arcade, intentando una y otra vez. En ciertas secciones los enemigos aparecerán en montones sin aviso, los jefes son capaces de aguantar muchos golpes, y por supuesto, los enemigos tienen empujes que te pueden hacer caer a zonas peligrosas, así que no sorprende que muchos intentaran buscar trampas en revistas, y poner trucos de vidas infinitas, o mejoras de poder. Pero si lo haces, el diseñador del juego Richard Aplin se asegurará de alterar unas cuantas palabras para ti, y créeme, es peor de lo que suena. Alpin decidió que en vez de castigar al jugador por hacer trampa, él simplemente iba a alterar el final completo para cada uno de los personajes, a escenarios graciosos, crueles y hasta oscuros. Los finales normales son felices, tú sabes, salvan el día, atardecer, el mundo está en paz. Pero en los finales malos todos mueren de maneras horribles. Por ejemplo, Guy se retiró de sus peleas tramposas, se casó con una guardia de tráfico, y murió en su sillón a los 65. Cody se casó con Jessica, se divorció 8 meses después por sus problemas con la bebida. A los 29 murió después de tropezarse, embriagado, y caer de cabeza en una alcantarilla. Hagar sufrió más que todos, se metió en un escándalo de cacao en polvo blanco y fue despedido, y después dos años más tarde fue encarcelado por ponerse íntimo con ovejas. A los 55 murió después de infectarse de una enfermedad asquerosa de un teléfono sucio. Un comentario decía, escuché gritos, y le pregunté a mi amigo qué es eso. Ah, es para la misión del pastor, respondió mi amigo. Después empecé a dudar sobre la apariencia de la fuente de los gritos, así que fui a visitar. Me acerqué al pastor, y yo estaba más o menos feliz, y saltando a su alrededor. Después de repente este tipo apareció de la nada, parecía un Ilidan o algo así, y él me mató de un solo golpe. Espero no haberle, la vida al pastor, pero fue algo muy sucio que me ocurrió. Otro comentario, cuidado, él en serio te va a eliminar. Esto se refiere en el limpiador de World of Warcraft. Un demonio de nivel 73 cuyo único propósito es aparecer y matar a personas que reciben ayuda durante ciertas misiones que se supone deben ser completadas en solitario. Así que sí, juega solo, no vayas con amigos o bots, o trampas externas, o te aparecerá el chamuco limpiador a destruirte. Roma Victor es un multijugador masivo en línea old school, donde los jugadores encaran la dura decisión de elegir entre jugar como el imperio romano o como unos bárbaros aleatorios. El juego era innovador en como en vez de implementar baneos simples, implementó rituales de crucifixión simples, bueno, innovador para el juego, no para un imperio, para aquellos que eran atrapados caminando sobre el agua, o lo que sea era ilegal durante esos tiempos de Roma. El juego después mostraría los cuerpos crucificados de los tramposos en espacios aleatorios públicos por un periodo de tiempo para mostrarles a todos que hacer trampas no es la manera de hacerlo. Cuando el tiempo de crucifixión se acababa, el juego solo los liberaría ilesos para que vivan en pura vergüenza, además de ser una manera graciosamente exagerada de tratar con los tramposos, también resultó en uno de los titulares más accidentalmente graciosos que leerás. Bretaña presenciará la primer crucifixión en casi 2000 años en juego online, el primer gamer crucificado en Roma Victor, un juego online con temática romana. Los minijuegos basados en suerte son una manera divertida de permitirle a los jugadores en obtener las mejores armas y plantar las semillas para una dulce adicción de apuestas en el mundo real. Y ningún jugador es más suertudo que esos que aplican el savescoming. Savescoming es la práctica de recargar partidas guardadas hasta que recibas el resultado deseado. Esta es una manera segura de hacerse rico en la mayoría de los títulos que involucran a minijuegos de apuestas. Jade Empire no es la mayoría de los títulos. En él, tú puedes distraerte en un juego de dados que te puede hacer muy rico, pero solo si juegas correctamente y no te pones muy muy suertudo. Si, supone que, o consigues 20 victorias sucesivas por pura suerte entre comillas, o seamos honestos, usa savescoming para ganar todo. En ese caso, el juego se pondrá muy serio y aparentemente explotará cada vaso sanguíneo, todos y cada uno, no del protagonista, sino que del cuerpo del personaje no jugador que está tirando del dado contra el jugador. Y sí, es sorprendente. Desde Grand Theft Auto 3 para adelante, GTA rutinariamente te previene de completar sus juegos al 100% si haces trampa. Aunque nadie está seguro si eso fue un error en el código o lo hicieron así a propósito. En San Andreas es peor, y si alguna vez tuviste este error, por fin tendrás una explicación. Si activas una trampa que causa que todos los personajes no jugador sean agresivos en los santos, la misión donde previenes el game over de Mad Dog se hace imposible y el juego termina siendo inganable. Es un castigo severo, considerando que ocurre ya por el final del juego. Y para empeorarlo, no hay manera de deshabilitar el código una vez esté activado, así que si lo activas y después guardas tu juego, la partida está permanentemente corrupta. Vamos a cerrar con uno de los casos más infames y memorables que ocurren Pokémon Ruby y Zafiro. Si el jugador hace cosas como alterar IVs, o valores individuales que son estadísticas ocultas aleatorias de todos los Pokémon, darles movimientos no permitidos a sus Pokémon, o robarse los Pokémon de otros entrenadores. Que por cierto, todas estas cosas son imposibles sin un dispositivo de trampas, pues un huevo malo va a spawnear, usualmente para reemplazar las cosas robadas. Esta cosa solo es un huevo inútil que una vez eclosiona, causará que el juego se crashee. Ocasionalmente también se duplica, asimismo, sobreescribiendo a otros Pokémon, ya que es un huevo, no puedes deshacerte de él, y hacer trampa para deshacerte de él, solo empeorará las cosas. Finalmente, si en cualquier momento intentas reiniciar el juego con el huevo en tu inventario, especialmente después del crasheo que te mencioné hace poco, te darás cuenta que tus datos están corruptos, y estarás obligado a reiniciar toda tu partida. Este castigo es extremadamente severo, pero ojalá que los tramposos lo tomen como lección, o al menos aprendan a hacer trampa de otras maneras. Mi amigo, si quieres una parte 2 déjame tu like, yo estoy feliz de revivir esta clásica serie de juegos que te castigan, mis videos anteriores están legendarios, por favor míralos, y de paso suscríbete, nos vemos pronto, adiós.